Oigo rugidos por ahí dentro también Vale, un momentillo Vale, es que Uff Están desapareciendo los enemigos Quedaron aquí estos apilados unos encima de otros Con la de disparos que estoy haciendo chicos Coño A por saco Que susto Que susto me dio, tío Por aquí A ver, pues ¿Puedo subir por aquí? Sí, puedo subir ahí en ataque Yo también estoy ketrino Perfecto Están super armados Esta gente está super armada Vale ¿Por dónde entro? ¿Por aquí o por arriba? Vamos por aquí Estamos muy jodidos Se han cargado a los nuestros Muere cabronazo Arriba, mirad Hostia Vale Gracias Mamoncete me llaman Vosotros lo habéis querido Vosotros lo habéis querido Me veis eh Me veis Bien Cago en la leche Me acaban de dar Cago en la leche, me acaban de dar Comer Vale Perfecto Ahora vamos a lo serio Vamos a lo serio No Ahí está Ahí está ese cabrón Ahí está ese cabrón ¡Me veas el tío! ¡Puye puto lerdo me rodeado! ¡Los simbolanes lo sentaron! ¡No me abro! ¡Nos están machacando! ¡No me abro! ¡No me abro! Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. Me cago a la leche. A ver si vienen de uno, no, no. Vamos. Buah. Vaya mochas que me acabo de forrar ahora ahí. Súmate, cabrón. Bien. 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 Aquí tiene cuidado, ¿eh? Está ahí abajo, está ahí abajo. No miréis, es que no miréis. ¡Hostias! Cabrón. Qué hijo de puta. Aquí, hombre cabrón. O sea, tío. Hay que curarse. Curarse y hacerse botiquines. Venga, a lío. A lío. Bueno, es que justo no tengo, no tengo botiquines. Vamos. Perfecto. Hay que... Y además tengo un montón de cosas aquí para... De las armas, tío. Un montón. Esto es cañón estándar. No. Y esto es... Cargador escalonado. Pues vale, se lo instalamos. ¿Y esto? Láser infrarrojo. No lo quiero. Vamos. Se lo pongo y ya está. Pista, pista, pista. Se lo pongo. Chicos, perdonadme. Pero es que esto es hiperinteresante, tíos. Aquí creo que no hay... ¿Qué cojones ha pasado? Yo no he sido. ¿Quién cojones me ha dado? ¿Pero qué? Buah, estoy... Tengo que coger de todo, eh. Tengo que coger de todo aquí, tíos. Venga. Uy, espero que esa explosión haya sido por casualidad. O simplemente que me estén dando un aviso. Que no lo sé si me están dando un aviso. Pero es que yo me estoy poniendo las botas, chicos. Es que me estoy poniendo las botas. Bueno, bueno, bueno. Es que esto es un sin vivir. Me estoy poniendo las botas. Vale. Vale. Por aquí hay otro, tío. Uy, yo creo que ya... Es que me gusta mucho el silenciador. Chicos, me gusta mucho. Uy, mamá. ¿Qué es esto? Eh... ¿Es silenciador esto? A ver. ¡Sí! Parece... Parece silenciador. ¿No? Sí, parece silenciador. Y además lleva esto. Pues chicos, vamos a tener que dejar la pipa. Sí, vamos a dejar la pipa. Está puesto... Está puesto todo al máximo, ¿no? Sí. Cañón y largo. Vale. Silenciador. Eh... Exacto, esto. Esto para media distancia. Y esto... Ya la tiene puesta. Bien. Chicos, nos quitamos el... Nos quitamos la pistola. Y con esto... Con esto es mucho mejor. Sí, diréis. A buenas alturas al cabi, sí. Pero es que... Me la encontré ahora, chicos. No... No tiene remedio. Y así posees mucho mejor... Un combate cercano. Vale. Me diréis... Oye, tío, pero... Pues sí. Lo sé. Lo sé. A ver, ¿qué me... ¿Qué me acabo de poner... De hacer aquí? Más mejoras. ¿Para qué? ¿Para esta? No. No. Venga. Vamos. Vamos. Sí, es mucho mejor así. Es mucho mejor así. Baja, baja. Baja porque no sé qué es esto. Baja, 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 baja. Hostia. ¿Dónde estoy, tío? La madre que me parió. Estos son laberintos de cajas. ¡Ah! Mica, son los... Sí, son los bichos estos encerrados en jaulas. Vale, no se puede cruzar. Ah, sí podemos... Sí, podrá cruzar, tío. Un segundito, chicos. No, no se puede cruzar. Sí. No, no se puede. Pues no, chicos. Hay que seguir por aquí. Ahí está. Ahí está ese capullo. Sam, se supone que nosotros debemos distraerlos para que no te vean, no al revés. Aún así, se agradece la ayuda. Pero... Cabrón, allí arriba. Ahí está ese cabrón. Vale, sí, la he cagado, la he cagado. No hay que llamar la atención, no hay que llamar la atención, no hay que llamarla. Venga, venga. Vale. Cuidado. Así que he conseguido llegar. Creo que confiabas demasiado en que tus hombres me detuviesen. Sí, y pagarán por ello. Pero primero me encargaré de ti. ¡Soltad a los bichos! ¡Los perros! Terminen con el turista, traedme su cráneo. Necesito un cenicero. ¿Cenicero? Qué orterada. No, 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 no. Quita. 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 Vamos, vamos. Ay, no hay incendiaria, sí. No me quedan balas ¿Pero cómo que no me quedan balas? ¡Tío! No puede ser que no me queden balas ¿Qué es esto? ¿Que no me quedan balas? ¡Pero tío! ¡No me quedan balas, colega! Oye tío, acierta alguno, joder, acierta... No lo entiendo, tío, no lo entiendo Me estás diciendo que no tengo balas Es imposible Tío, que tengo... Que no me... Bueno, sí Vale, parece que ya no viene más Solo me queda una, tío ¿Qué cojones? Nada, tío Espera, ¿será por aquí? Vale Vale Pero vamos, necesito balas Pero como el comer, tío Vale 34 Vamos Adentro Punto de guardado Vale, y punto... Y sobre todo Ah, sí, tío Vale Vale Es que lo han oído, tío Vale, perfecto Juraría que aquí se ha movido algo Eh, colega, ¿has visto eso? Bueno, sí que he visto algo raro Las balas de pistola Me parece que no... Eh, ¿habéis visto eso? Sí, he visto algo Joder, ¿habéis visto eso? Vale Vale, me parece que no usan, ¿no? Las balas Vale Vale Las balas de pistola las podemos desechar Chicos Las balas de pistola las puedo desechar No, desmontarlas Vale Desmóntalas, desmóntalas todas Y tenemos herramientas Bien, Fernel Fenomenal Perfecto Vamos a ir por todo, chicos Por todo lo alto Vamos ¿Queréis, queréis bulla? La vais a tener Vais a tener bulla Pero vamos Eh, ¿qué es esto? Uh, vale ¿Vais a tener bulla? Pero como no os digo yo Eh, colega ¿Has visto eso? Joder, sí Seguro que hay algo Vamos ¿Qué es eso? Mierda Tengo que ir a echar un vistazo ¿Qué cojones? De momento Todos los días Sí, vale ¿Qué coño? Vale, chicos Guardado rápido Guardado rápido Tensión Tensión Guardado rápido Vamos A ver ¿Qué coño está pasando? ¿Habéis visto eso? Sí, he visto algo No hay nadie ahí arriba, ¿no? Estoy seguro De que algo se ha Mais visto eso Creo que yo también He visto algo Tenemos Hay uno ahí atrás Vale, ya sale, ya sale, ya sale Les hemos sacado Tenemos No Ahí sí es Toma mucha Toma mucha Me quedan 16 balas Nada, nada, nada A tirar de Coño ¿Qué ha pasado? A dormir Fuera luces Pero un buen error Ha sido, chicos Un buen error Ahí está Ahí está Ahí tenéis ¡Uh! ¿Qué os habéis comido ahí? Toma, hombre Comen un poco Aquí, me ojo Joder Me quedaré como A un pescado Cabro Acabo No Cúrate 88 balas Me quedo 88 balas chicos No se como podréis superar esto Soy malisimo tío Soy malisimo chaval Vamos Vale está ahí, está ahí, está ahí La veo, la veo Aún me quedan balas Aún me quedan balas de esto Siguiente Vamos a por aquí Oh, ¿qué pasó? Uy, compañero ¿Cómo te las has visto? ¿Cómo te las has visto conmigo? Uy, ¿qué pasa aquí? Vale Vale Algo hay ahí Algo hay ahí Que me parece que no me gusta nada Uf Ostras tío Es demasiado Es demasiado esto tío Muchas balas Mucho Y encima está amaneciendo Vale Clean Prepárate Al momento a mí me interesan las balas Tú también Al baño ¿Qué pasa, chicos? Os veo un poco Asustadizos Vale Bien Bien No sé si este tiene arma por aquí Uy, perdonad si os mareo, eh Pero es que tengo que Gente, necesito estas balas Las necesito un montón Las necesito un montón Estas balas Que ya sabéis que Uf Vale Vamos por este Este tiene algo Sé que tiene algo Este sí que tiene algo por aquí Mira, a estos los maté desde lejos Sí, los había matado desde lejos Más Perfecto Eh, por cierto Cuántos botiquines no tengo Vamos a hacer más Perfecto Eh Esto me parece que es para Sí, las bombas y todo eso Me parece que es para las Sí Para las mesas de trabajo Así que, de momento Nada Vale Este Este no tiene arma Me parece que no tiene arma Bien Chicos Pues continuamos Eh Gracias Vale Por aquí A por él Quiero su cabeza En un poste ¿Quién? Toma eso ¿No hay más? Eh Mirad Se ve que me cargué a uno aquí Y gente Si no les vas a A tiempo A A lootear Me parece que desaparecen Sí Mira, aquí está Aquí está Déjame ir un momento Y ir para acá Que me parece que me he saltado Por aquí Gente Gente que Me parece que me cargué No sé Vale, aquí de momento No hay nada Por aquí Me parece que No No hay ningún Escondite por aquí Que yo sepa Vale Chicos Me voy acercándola A eso Así que Combate Cuerpo a cuerpo Vale No por aquí Ahí tienes Cabronazo Vale Vale Bien Sí Balas Sí Gracias Recarga Vale Perfecto Perfecto Bien, bien, bien Bien Guaje Bien Vale Vamos por aquí ¿Hay cositas? No Me está encantando esta parte de Dios Me está encantando La de Dios Vale Eh Nada más Hola ¿Hay algo por aquí? No Sí ¿Algún escondite? No Adentro Me parece Chicos Que este hombre Al Kling Este lo tenemos Atrapado por Por los ex Por los balls Vale Arriba Kling Amigo mío Kling Eres un cabrón Muy duro De pelar Duro Duro De pelar Duro De pelar Sí, sí Voy a por ti Amigo Voy a por ti Voy a por ti Kling Eh ¿Qué pasa? ¿Quién es este? Ah Lo mataron No se puede Muy bien Me rindo Me has arrinconado Cabrón Como a un animal Encaulado Eres una bestia Pero te juzgarán Como un criminal En mi ciudad Cuelgan a los amotinados Estoy en la torre Lo tengo todo bajo control ¡Cierta! ¡Me están entrando por las cosillas! ¡Abre la puerta! ¡O estamos perdidos! Diles que bajen las armas ¡Jódete, americano! ¡A toda máquina! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Viva! ¡Viva! ¡Sorpresa, hijo de puta! ¿Será, cabrón? ¡Te voy a destrozar! Oye, tío ¿Pero qué es esto? ¡Toma! ¡Mamón! ¡Muérete ya! ¡No te muevas! ¡Toma esto, mamón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, puta! ¡Oh, puta! ¡Gavrón! Buah, ¿y ahora qué hacemos, tío? Nos vamos a morir ¡Bua! ¡Vale! ¡No! No Lo volamos Lo siento, pero lo volamos ¡No! ¡No! No! 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 ¡No! No! 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 Íbamos a morir igual Sam no iba a morir igual Así que lo de volar el submarino Me parece que era lógico Llevo haciendo esto durante los últimos 20 años Salvar el mundo El capitán se sacrificó Para impedir que resucitase El fantasma de la guerra nuclear Si no hubiese apretado el gatillo Ya estaría volviendo a casa Pero a qué precio Ah no, está vivo, está vivo Está vivo Vale, vale No me rendiré Volveré a casa Algún día Maravilloso Maravilloso Es lo que puedo decir Maravilloso Maravilloso Este DLC La hostia Así presta Pagar por un DLC En condiciones Nada de cosméticos DLCs que no tienen sentido DLCs como los de Bioshock Que añaden cosas a la historia Pero horas Y este también me ha añadido horas Hablo de Bioshock por proponeros ejemplos No DLCs tontos En plan que hay que pagar por cosméticos O cosas así Pero estos DLCs son los que merecen la pena Son los que merecen la pena Chicos Una pasada Una pasada la realidad Jugar con Sam Con ese carisma que tiene Personalmente a mí no me gustan los personajes mudos Habrá gustos colores Pero bueno Jugar con Arteon A lo mejor te acostumbras Durante esta saga Desde Metro 2033 Hasta este Metro Exodus La campaña principal Jugar con Arteon Puede que haya sido algo Que ya te acostumbras Es un personaje mudo Pero ahora cuando Jugamos con Miller En The Chuck Connells El primer DLC Y ahora con Sam Pues no sé Me ha metido más Me ha metido mucho más En el juego La inmersión Y todo eso A mí por lo menos personalmente Y qué deciros gente Lo de siempre Gráfico Rendimiento Sonido Sobre todo el sonido El ambiente apocalíptico Como siempre Las mecánicas El craftear Todas esas cosas Y gente Aquí se acaba Al menos que yo sepa Metro Exodus Tanto la campaña principal Que ya la tenéis en el canal también Que ya la jugué hace meses Y hoy mismo Que la estoy jugando Pues ahora se acaba Este segundo Y último DLC De Metro Exodus Pero creo haber leído En una noticia hace tiempo Que iba a haber Otra continuidad No sé si continuidad O precuela ¿Vale? No lo sabemos Pero va a haber Seguro dentro de unos años Que espero que lleve su tiempo Otro Metro Exodus Que lleve su tiempo No me importa Pero que salga Como este A la perfección Maravilloso Maravilla Hermosura Es que es lo que puedo decir Es que es lo que puedo decir Es lo que puedo decir Y nada chicos Lo dicho ¿Qué decir? Espero que lo hayáis disfrutado La verdad que me ha gustado En todos los sentidos En todos los caracteres No sé si pedir disculpas Pero bueno Pedir disculpas A lo mejor a los que no les gustó Por mi estilo de juego Por tema de decisiones Lo siento Lo siento si no te guste Lo siento si Oye Si querréis Haber tomado otra vía Haber tomado Otras decisiones Pero bueno Esto no es Como si queramos Una guía Para lo que tienes que hacer Sino cómo juego yo Cómo juego yo Que es uno de los factores Que tengo yo en mi canal De mis valores Y bueno Lo siento Lo siento en ese sentido Pero bueno Y a los que os haya gustado Pues me alegro mucho Me alegro mucho Que hayáis vivido conmigo Esta inmersión Este mundo ¿No? Que empezó con Artión Luego pues en otros DLCs Con Anne Con Ana ¿No? Luego con Miller Ahora con Sam Pues oye Es un mundo que me ha gustado Este Metro Exodus Lo que Como he dicho En la pantalla principal No me ha gustado Y creo que abusa de ello Que yo lo dije mucho Y creo que ahora yo puedo opinar Que ya se acabó El mundo abierto Está bien en ciertas fases En ciertas facetas Pero siempre Siempre en mundo abierto Es que me acabó A mí personalmente Me acabó cansando En Metro Exodus La campaña principal Siempre en mundo abierto Vale que está bien Como innovación ¿No? Que a ver Que a mí me ha entretenido Porque es Metro Porque me gustó mucho Pero siempre Siempre en mundo abierto Cuando la esencia De este juego Siempre fue Pues en el interior ¿No? Como en Metro En Metro 2033 En Metro Last Light En el Metro El mundo posapocalíptico Siempre se vivió En el interior En el metro En búnkeres O en otras cosas Pero en el interior Siempre en interiores En los interiores En los interiores Del Metro Una pasada Con sus historias ¿No? Secundarias ¿No? El Metro tiene también Sus historias Las almas Que quedaron ahí atrapadas ¿No? Que eso con Khan Me acuerdo yo Con Khan Acordaros con Khan Nos contaba unas historias Nos contaba pues Historias que han pasado En el Metro Las almas que quedaron ahí Atrapadas Y que se veían En formas de sombras Cosas así Por ejemplo Las echaba de menos En este Metro Exodus Y creo que Oye Como novedad Vale Que ahí han aplicado El mundo abierto Muy bien Pero de forma muy abusiva Yo creo que abusaron Abusaron del concepto Y a mí personalmente Me acabo cansando Me acabo cansando En ciertas fases Y bueno Lo bueno es que Había donde matar Llevabas los vehículos Llevabas las furgonetas ¿No? Los coches Pues para transportar Muy bien En ese sentido Pero me parece Que el mundo abierto En este juego Al menos en mi opinión Hablo en mi opinión Pues creo que abusa demasiado Abusa demasiado Yo creo que Para los que nos gusta Y somos fans Hasta la médula De Metro Exodus Creo Y yo hablo por mí Que creo que Debería haber sido De otra manera No tanto En el mundo exterior Sino en los interiores Que creo que es La esencia de Metro Con las arañas Las telarañas ¿No? Las alcantarillas Cosas así Y mundo abierto Pues un poquito Un poquito Como el resto De los juegos De la saga Un poquito Creo que estaría bien O en determinadas fases Pero yo hablo por mí Por mi experiencia Y creo que El mundo abierto Abusa demasiado Pero gente Lo dicho Acabamos aquí Con San Con este segundo DLC Y gente Muchas gracias Por el apoyo A esta saga Me alegro mucho Por los comentarios Que me dejáis Que hay mucha gente Que le gusta Y me alegro un montón Que lo hayáis vivido conmigo Y espero Que os haya entretenido Así que gente Sin nada más Hasta nuevas noticias Nos vemos en otro En el siguiente juego De Metro De la saga Metro Que será creo que Dentro de Puede ser un año O dos Pero hasta entonces Nos vemos ahí Y como siempre gente Espero que os haya gustado Y ya sabéis que hacerlo Lo de siempre Y como siempre Un buen pulgarazo arriba Si es moló O hacia abajo si no Y si me queréis dar Pues ese apoyo Que como siempre Os agradecería Montonazo Pues ahí tenéis La caja de suscripción Nada más gente Como siempre Un fuerte beso Y abrazo A todos y a todas Muchas muchas gracias De nuevo por estar ahí En el canal Y nos vemos En futuras aventuras Aquí en el canal Muchas gracias a todos Chao